El IES Jaime II El IES Jaime II es un instituto de educación secundaria situado en Alicante, exactamente en el barrio del Pla. En él estudian aproximadamente 600 alumnos, repartidos en 6 cursos diferentes que oscilan entre 1º de la ESO hasta 2º de bachiller. Fue fundado en el año 1953, lo que quiere decir que actualmente tiene 68 años. Además, nuestro instituto cuenta con 3 laboratorios, uno de química, otro de física y otro de biología. Además, hay dos aldas de informática, una de tecnología, una de música y un gimnasio. Somos un grupo de puerto de la ESO, somos chicos y chicas de entre 14 y 17 años que hacemos diferentes prácticas y experimentos. El grupo es bastante heterogéneo, cada uno de nosotros tiene diferentes gustos e intereses, pero todos logramos complementarnos y realizar de forma efectiva todas las prácticas. Entre los integrantes de la clase hay personas que pueden hablar español, inglés y ruso. Hola, 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 hola. 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 Hola.